Bueno, mira, ayer tuvimos el dato de que teníamos dos residentes descompensados con fiebre, vómito, diarrea y ya se los aisló. Lamentable porque hoy teníamos la vacunación. Entonces, esta noche también dos más volvieron a descompensarse. Ahora de mañana, por suerte ya estuvo Salud Pública, hizo el hisopado a todos y bueno, ahora es esperar 48 horas a ver qué nos traen, ¿no? Pero bueno, es la realidad y hay que vivirla. No fue por precaución porque nosotros desde marzo aplicamos el protocolo al máximo. Tú mismo has comprobado, has pasado algunas veces y no permitimos la entrada a nadie. Es decir, que si el problema entró, entró por un funcionario, pero tenemos 35 funcionarios. No es fácil también. Por más que te cuides, es una enfermedad que lamentablemente nos ha desbordado a todos, ¿no? Rubén, el protocolo es aislar a estos dos residentes que dieron positivo, o sea, ¿cuatro casos positivos confirmados o no? No, 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 no. Aislamos a las cuatro porque son las cuatro con el síntoma y bueno. Pero todavía no está comprobado, confirmado si están positivos o no. No, no, no. Es decir, la doctora cuando surge un caso de esos, ella inmediatamente los aísla, inmediatamente los aísla. O sea, el movimiento fue entonces preventivo con el restante de los residentes. Claro que sí, ese es el tema. Pero bueno, ahora es esperar a ver que si dan positivo, los que den positivo, esperemos que no, y poder vacunar al restante, ¿no? Es decir, si me dan cuatro positivos, sabemos que por seis meses no podemos hacer nada. Pero el restante va a ser vacunado. Bueno, es un poco transmitirle entonces la tranquilidad y que se está trabajando a todos los familiares de estos residentes. ¿Las visitas ya estaban? No, esas ya estaban. O sea, alguno que se podía mover y el familiar iba al portón, pero viste que hay dos rayas. La visita no se permitía. No, no, hay dos rayas allí, un metro del portón para afuera y un metro para adentro, donde alguno iba y está, pero no podían tocarse, ni la transmisión era imposible también, porque se aplicaba todo el protocolo, ¿no?